¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Demetrio Recoder, alias el Tlatuani de las Ventas y les traigo este Chevrolet Aveo 2022 que General Motors decidió lanzar de manera anticipada. Estamos en julio del 2021, pero ya tenemos Aveo 2022. Quédense amigos porque comenzamos. Pues así es mis queridísimos Tlatuanis de las Ventas. En esta ocasión, como ya les puse en el título y les anuncié en el inicio de este video, les presentamos el totalmente nuevo Chevrolet Aveo 2022. Como saben, bueno, estamos en el mes de julio del año 2021 y General Motors decidió lanzar este vehículo debido a que, bueno, pues si han visto los últimos videos que hemos subido al canal, sabrán que hay escasez de unidades. Sin embargo, bueno, ya nos brindaron la oportunidad de tener este vehículo en piso de ventas. Es nuestro Chevrolet Aveo 2022 en su versión LS Transmisión Automática. Por supuesto, les voy a platicar algunos detalles que como característica la marca va a identificar una parrilla doble puerto en la parte delantera de nuestro vehículo. No hay un cambio de línea como tal respecto a la línea anterior, sin embargo, pues tenemos uno de los vehículos más vendidos en México. No sé si recuerden el lanzamiento que tuvo este auto en el 2010. Fue uno de los autos más vendidos en el país y hoy no es diferente. En esta versión LS Transmisión Automática vamos a conservar rines de acero con tapón, manijas y espejos ya los encontraríamos al color de la carrocería y de igual manera encontramos lo que son las luces direccionales en la parte de la salpicadera que yo agradezco mucho porque en ciertas circunstancias del camino nos ayudan a que los demás conductores nos puedan identificar. Del lado derecho encontramos el depósito para el tanque de combustible y en la parte trasera vamos a encontrar esas calaveras que son lo suficientemente grandes. Ahora bien, para la ciudad, como saben, en la Ciudad de México hay bastantes inundaciones, entonces la altura respecto al piso que vamos a tener en Aveo es bastante, bastante alta. En la parte trasera vamos a encontrar desempañante y en la parte exterior como tal no vamos a encontrar unos rasgos de diseño tan exagerados. Es un diseño bastante conservador ya que es un vehículo familiar, 100% familiar. Por supuesto, nos va a dar, al ser un vehículo familiar, pues muchísimo espacio. Vamos a encontrar una dirección eléctricamente asistida, la cual nos va a ayudar a tener un manejo más suave y cómodo a velocidades bajas y a velocidades altas de endurecer para tener mayor control. En la parte del lado izquierdo de nuestra dirección encontramos el ajuste eléctrico de nuestros espejos laterales y por supuesto que nuestro volante va a tener una hermosa palanca para el ajuste de altura, papá. Para que vayas cómodo. Nuestros asientos van a venir en tonalidades negras con este acabado rojo que es de gustos, por supuesto. Si te gustan los rojos, pues se ve bastante bien. No vamos a encontrar el ajuste de altura, sin embargo, si vamos a poder ajustar respaldo y en la parte baja vamos a encontrar esa perilla para ajustar la distancia respecto a los pedales. Pues muy bien, vamos a tener también en esta zona la apertura de nuestra cajuela y la apertura del depósito de combustible. Vamos a subir a este vehículo para ver cómo estamos despacio, amigos. Seguramente si has visto más videos míos sabrás que mido un 83 y esta no es mi posición de manejo, de hecho voy un poquito lejos. Yo creo que aquí voy bastante bien, como saben muñeca delante del volante, de altura vamos perfectamente bien. Rodillas tenemos muy buen espacio, de igual manera en esta zona tenemos muy buen espacio. Y la dirección, esta no es mi posición favorita, la voy a acomodar, ahí estamos. Aquí tenemos una posición de manejo bastante cómoda. Como ven de espacio yo voy bastante bien. No vamos a encontrar en el volante mandos, sin embargo ya tenemos un estéreo que tiene conectividad vía bluetooth. Así que vas a poder contestar de igual manera tus llamadas desde esta zona de aquí, sin ningún problema. Tenemos salidas de aire en la parte central, salidas de aire en la parte lateral. Y tenemos aquí un pequeño espacio para guardar, no sé, se me ocurre tu cartera o algo por el estilo. Una entrada USB y un espacio aquí para guardar ciertas cosas. De igual manera en las puertas vamos a conservar bastantes espacios. En esta zona para la apertura de puerta, en esta zona tenemos un espacio para botella, que por supuesto caben botellas de muy buen tamaño. Y en la parte de nuestro estéreo de este lado vamos a encontrar una entrada USB, nuestro aire acondicionado. Algo que no me encanta y les quiero comentar es las intermitentes. La verdad es que sí se pasaron de lanza y las pusieron aquí. Digo, si es algo cómodo, sin embargo la mayoría de la gente está acostumbrada a tener las intermitentes en la zona de en medio. Entonces como la tenemos aquí, pues están algo escondidas, pero bueno. Digo, no es mayor problema, solamente quería dar mi queja. Aire acondicionado, frío o caliente. Con este vamos a regular la intensidad del aire acondicionado. Y con este vamos a ajustar el panel en el que queremos la salida de aire acondicionado. Nuestro desempañante trasero y la circulación y ventilación. De el habitáculo. Ahora, en las puertas no vamos a encontrar realmente ningún mando. Las puertas están libres de mando. Vamos a encontrar aquí la apertura de nuestros vidrios eléctricos desde esta zona, en la parte central. Por supuesto, bueno, tenemos el botón intermedio. Que nos va a ayudar a cancelar el uso de los vidrios en la parte trasera. Y tenemos otro espacio en esta zona, así como un tomacorriente de 12 voltios para que conectes ahí, pues todo lo que quieras conectar. Por cierto, el estéreo tiene todavía entrada de CD. ¿Quién usa CD en esta época? La verdad es que, digo, si hay gente todavía que lo hace, pero la mayoría ya estamos conectados vía Bluetooth de manera inalámbrica. Ahora, nuestra transmisión es una transmisión automática de 6 velocidades con un modo de manejo manual. Vas a poder manejar de manera manual tu vehículo y hacer los cambios desde esta zona de la palanca de la transmisión. Yo no lo ocupo, nunca lo he ocupado, pero pues hay quien si lo haga. Quizás para una pendiente, por ejemplo, lo pones en manual y tú vas haciendo los cambios directamente aquí. De 1 a 2 a 3, etcétera, etcétera. Tenemos un freno de mano mecánico, taca-taca. Y tenemos en esta zona un depósito para lo que es la botella, para tu refresco, para tu agua. Y tenemos aquí más espacios de igual manera para botellas. En esta zona también lo vamos a encontrar. Tenemos cinturones de seguridad de 3 puntos. Vamos a tener bolsa de aire para conductor, bolsa de aire para copiloto. En la parte central tenemos nuestra iluminación. Y, por supuesto, nuestro espejo de vanidad en las dos. Ahora, las cabeceras están incluidas en el sillón. No son cabeceras independientes, sino es bien incluida con el sillón. Hay a quien le gusta y a quien no. Sin embargo, bueno, mientras haya cabecera, pues por seguridad está muy bien. Ahora sí, vamos a la parte trasera. Síganme los buenos. Pasando a la parte trasera vamos a encontrar... ¿Qué espacio tendremos? Pues súper bueno. Aquí las cabeceras sí van a ser independientes. Entonces vamos a subir con el hombro y listo. Tenemos tres cabeceras. Un, dos, tres, one, two, three. Y vamos a tener muy buen espacio detrás del asiento. No hice ningún corte, si se dieron cuenta, no corté imagen. Para que pudiéramos ver que tenemos muy buen espacio en la segunda fila. En altura yo creo que voy bastante bien, bastante sobrado. Pero despacio en la segunda fila vamos súper chido. De hecho yo si quisiera me podría acostar. Y voy bastante, bastante cómodo. Aquí en las puertas sí vamos a encontrar este botón. Que es para la apertura y cierre de los cristales que son eléctricos. Nuestras manijas al igual que en la parte delantera vienen cromadas. Y vamos a tener uno, dos, tres cinturones de seguridad de tres puntos. Y por supuesto si eres mamá o papá primerizo no te preocupes. También tenemos anclaje de silla tipo Isofix. Para que tengas toda la seguridad del mundo con tu criatura. Vamos a tener puntos aquí. Las agarraderas están excelentes. Ya hay carros que no traen agarraderas. A mí sí me late. Tenemos tres agarraderas para lo que es copiloto. Los ocupantes en la parte trasera. El de en medio pues que agarren la pierna de los de al lado. Y vamos a revisar el espacio que vamos a encontrar en Cajuela. Abrimos desde esta zona nuestro Cajuelón. Y vamos a ver qué tal estamos de espacio. La pregunta del millón regularmente es. ¿Es llanta de refacción a la medida o es llanta de bicicleta? Pues vamos a averiguarlo en este momento. Tenemos muy buen espacio de almacenaje en el área de carga. Y levantando la tapa. Excelente papá. Gracias a los dioses de los autos. Vamos a encontrar una llanta de refacción a la medida. A la medida no es una llanta de refacción. De emergencia es una llanta de refacción a la medida. Te platico que AVEO 2022 como está en preventa. Trae muy buen precio. De hecho, el precio de lista de este vehículo ronda los $271,800 pesos. Sin embargo, si la compra la planeas hacer a crédito va a tener un super bonazo de descuento. Y te queda en $243,800. Escuchaste perfectamente bien. $243,800 pesos en compra de contado. Sin embargo, bueno, si planeas adquirir este vehículo a crédito. La buena noticia es que no trae el super bonazo tan alto. Pero sí trae un buen descuento. Y te queda en $253,800. ¿Qué beneficios te vas a llevar? Bueno, te daría 0% de comisión por apertura. Y te puedo manejar incluso hasta 12 meses sin intereses con el 35% de enganche. Si quieres saber los requisitos, entra a mi Instagram. Donde vas a encontrar, por supuesto, los requisitos para comprar este vehículo. Vamos a abrir el cofre para conocer qué tenemos debajo del cofre. Abrimos. Pues excelente. Tenemos un motor 1.5 de 4 cilindros para este hermoso avión. Que nos va a entregar alrededor de 107 poderosos, jugosos, bellos y hermosos caballos de fuerza. Obviamente no es un vehículo deportivo ni un vehículo de carrera. Sin embargo, nos va a dar todas las prestaciones y la eficiencia de combustible que estás buscando. Un detalle importante es que ya tenemos cadena de distribución o tenemos banda de distribución. Ya no tenemos un depósito para aceite, para dirección. Porque como saben, es dirección eléctricamente asistida. Aquí está el depósito de líquido para frenos. El depósito de anticongelante y el depósito de aceite para el motor. De igual manera, tenemos en esta zona nuestra hermosa batería. Vamos a cerrar lo que es nuestro cofre. Es de la manera adecuada de cerrar el cofre. Y les platico rápidamente, los requisitos para adquirir este vehículo son estrictamente tres requisitos. Ocupamos INE, comprobante de domicilio, estados de cuenta de los últimos tres meses. Y en caso de ser nominatario, ocupamos también recibos de nómina de los últimos tres meses. Les voy a dejar estas hermosas tomas para VOLS, transmisión automática. Que curiosamente, hablando de la escasez que estamos viviendo de vehículos. Pues este auto es de los pocos que sí podemos tener de entrega inmediata. Déjenme saber en los comentarios si tenemos dudas. Y por supuesto, les mando un saludo a todos mis amigos que se están suscribiendo desde Chile, Perú, Venezuela, Argentina. Les mando un enorme abrazo y gracias por tener confianza en este su canal. Sigan invitando a sus amigos y déjenme saber en los comentarios sus dudas. Cuídense mucho. Hasta luego.